antes de empezar con el vídeo quiero recomendarte pokemon go for sale es una página de pokemon go donde podrás encontrar muchísimas cuentas algunas desde 15 dólares nivel 31 otras con muchísimos legendarios y chinese tiene soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas para tu cuenta y hace sorteos de cuentas nivel 40 sólo de decir darle clic donde dice giveaway para participar así que te dejo la página en la descripción de este vídeo chécala te aseguro que no te arrepentirás hey qué tal mis bros pero que se den muy bien el día de hoy porque hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal bien cracks ustedes saben que yo siempre trato de hacer este tipo de vídeos de lo de las mejores ubicaciones que tenemos para los pokemon en específico esta vez se traigo lo de chance y o sea la cosa va a estar un poquito complicada esta vez porque como sabemos la gente siempre nos da mucho pero luego nos quita otras cosas he visto he buscado y rebuscado y rebuscado ubicaciones para chance y pero lamentablemente el spawn de chance y está supremamente bajo pero cuando digo supremamente bajo es supremamente bajo así que como no tengo ubicaciones porque no está apareciendo con el spawn e ido hasta las mejores ubicaciones de farmeo y aparece muy poco spawn de chance aparece nubula aparece por igual aparece slow pop pero no aparece chance así que lo que vamos a hacer es lo siguiente en este vídeo te voy a mostrar algunas aplicaciones de eso vamos a ver algunas aplicaciones que nos pueden ayudar con el chance y porque es que la verdad buscando ubicaciones no vamos a morir y seguimos así sin hacer esos trucos pues vamos a estar muchísimo pero muchísimo peor lo que tenemos que hacer es sencillo bueno no sencillo les voy a explicar algunos ya saben cómo funciona esto porque es que les voy a mostrar el mapa y el radar que vamos a utilizar para poder tener aunque sea una probabilidad más de tener a chance y bien si nos vamos al navegador y le doy acá como pueden ver ya estamos en el mapa de nueva york que obviamente va a estar en la descripción ya te voy a explicar cómo se utiliza y cómo se hace todo con esto porque pues aquí está como podemos ver en el mapa aparecen muchos pokemon por ejemplo aparece muchísimo porygón mucho mucho pero muchísimo porygón y también los que se ve mucho porygón pero casi no se ve nada más por eso en algún chance y pero muy poco entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente primero vamos a darle en esta flechita de acá arriba como pueden ver aquí una flechita y luego de darle esa flechita vamos a acercarnos un poquito para que aparezcan los filtros pero no se ven ahí listo apareció todo eso de filtro porque esto apito eso le vamos a dar a filter y le vamos a dar de excel al si solamente queremos buscar por lo que vinimos no así que voy a poner acá en pokemon name vamos a poner chance y le doy aquí en chance y lo seleccionó y como pueden ver acá nos aparecen los chances y un poquito más que ayer ayer había como 10 chances en toda la ciudad que dije que ver con los chances así que miren acá hay bastante con chance y por ejemplo de hay bastantes entonces ya les explicaba cómo funciona esto tan vamos donde cualquier chance y que ustedes vean que ustedes les guste le dan encima del chance y acá donde dice maps le dan hundido y acá dice copiar dirección del vínculo vamos a copiar dirección del vínculo y ya luego de eso simplemente vamos a ir a nuestro gps y vamos a pegar las coordenadas esa es la primera página que tenemos les voy a dar un consejo cracks porque yo sé que ustedes también tienen ese mismo problema que es que cuando van a pegar las coordenadas en el vimos lo que les sucede es que no pegan o sea no aparece la opción de pegar y tú dirás pero pero no aparece la opción de pegar me toca copiar eso uno por uno uno por uno pues no por si no sabes esto porque luego ya son muy fácil ya lo sabía para los que no lo sepan como pueden ver acá está cargando el vimos lo que tienen que hacer para copiar las coordenadas y pegarlas sin que tengan que estar copiando las coordenadas es simplemente hacerlo teniendo el vimos abierto cuando ustedes tengan el vimos abierto ya lo tienen abierto ahí si van al mapa y copian las coordenadas le dan a maps copiar dirección del vínculo y luego ya pueden volver a vimos después de tenerlo abierto o sea lo abren antes de copiar las coordenadas luego ya tener abierto el vimos por ejemplo si nos vamos acá a colocar localización se supone que tendría que poder pegar porque ya estaba abierto el vimos a mí siempre me funciona si le doy ya aparece pegar entonces lo que vamos a hacer es que pegamos ya como ustedes saben cuando pegamos esto nos va a parecer una cosa larguísima pero vamos a ir acá donde dice el igual y solamente vamos a dejar los números y el resto para atrás lo vamos a borrar ya luego de eso pues vamos a iniciar el joystick vamos a ir a la ubicación y todo eso para pues poder ver si todavía sigue el chance ahí porque ya saben que eso tiene un cierto tiempo límite donde si funciona y a veces no funciona así que por ahora tenemos que ahí en ese en ese lugar hay bastantes bastantes chance y así que por ahora está bastante bastante bueno ayer había menos spawn tengo que reconocer que ayer cuando estaba buscando ya mucho menos spawn y ya había apareció más spawn así que ahí por ahora estamos muy bien así que vamos a esperar bien ahí ya está cargando el pokemon go como pueden ver vamos a esperar me parece un letrero allí todo raro en el computador por eso me quedé viéndolo como que que dice pero bueno ya en fin ya pasó esperamos a ver si es el chance y pero como podemos ver ahí tenemos bastante chance y simplemente hacemos con eso todo lo que vamos a hacer bros es shiny check para los que no sepan que es shiny check ya explicado que es shiny check pero si no saben que es shiny check simplemente lo que vamos a hacer es lo siguiente miren acá apareció el chance y lo que vamos a hacer lo siguiente simplemente le vamos a hundir y vemos si es chance y si no es chance y simplemente nos vamos a otro lado por ejemplo yo le hundido muchos pinches chance y si no sale ningún pinche chance y shiny así que eso es lo que vamos a hacer simplemente le hundimos vamos a ver si es chance y a veces es shiny bueno no es shiny entonces simplemente nos salimos ya nos salimos de acá luego cerramos el pokemon go y vamos a colocar otra ubicación distinta por ejemplo vamos otra vez acá le hundimos a este entonces ya este ya lo hundí entonces vamos a hundirle a este vamos a hacer lo mismo maps copiar dirección del vínculo pegar y otra vez a verse shiny y así 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 con todos con todos con todos y la otra aplicación que te traigo pero no es menos importante es la que ustedes también habían visto ya que también podemos saber a poder poder ver chances acá obviamente también va a estar en la descripción del vídeo completamente normal y lo que vamos a hacer es esto aquí va a aparecer esto como siempre va a aparecer esto le dan a cancelar y si ustedes ven por acá a un lado van a ir por acá a un lado y le hunden encima de donde dice radar también van a aparecer algunos pokemon aquí también vi bastantes chances aquí como pueden ver aquí hay un bueno hay que están arreglados por toda la ciudad que un bastanticos chance y que también vamos a hacer lo mismo simplemente vamos a dar encima de un chance y le vamos a dar acá abajo en las letras chinas rojas de lo último la rojita sting y nos va a saltar un anuncio cerramos el anuncio y nos va a aparecer este letrerito ahí aparece el iv que es de 93 el cp y el nivel si le dejamos hundido aquí nos va a aparecer abajo copiado así que ya cuando diga copiado lo mismo vamos a ir a nuestro vimos nuestro gps y borramos lo que tengamos ahí obviamente le damos pegar y como pueden ver pum va a pegar las coordenadas de ese nuevo chance y así lo que la manera que yo encontré para encontrar nuestro chance y porque es que bros ubicaciones como que aparezca un chance y mucho no hay no es como que aparezca un chance cada rato así de decir este a que es como un nido de chance y donde está apareciendo chance y constantemente pues no así que esta fue la mejor manera que encontré para poder que hiciéramos esto para poder que encontráramos nuestros chance y chain y si no era esto pues entonces si no si salen ubicaciones pero salen por el domingo por la noche pues nos vamos a perder de muchos así que por ahora lo mejor es seguir ahí parmeando 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 viendo chain y check para que podamos por lo menos encontrar nuestro sign así que esta fue mi método espero haberles podido ayudar un poco para que encuentren su chance y chain y para que por lo menos avancen con la búsqueda con la investigación porque la verdad está difícil de encontrar así que gracias si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like para hacer más vídeos como este muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima chao